Así que señores, así nosotros iniciamos Vamos agarrando a todos sus parejas, buenas noches, así iniciamos Como dice, ven a los sándalos, a los sándalos Ya llegó un sonido, chumay Con el ritmo, con el sabor, vamos Como dice, ven a los sándalos, bienvenido a un sándalo Escúchalo, bailalo Como dice, ritmo, incluso Ya me cansé, no me desce más Como dice, ritmo Como dice, ritmo Como dice, ritmo Como dice, Tuesday, vacan-e, primordial, la milagre, es fándalos, bienvenido a un sándalos ¡Vamos! 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 Escúchalo, a la radio Me callo, me callo Es una solidera A los 3DS Si lo presentes hoy Escúchale sabor Llamo O dice Si te impuestas No llegas No hablas No me mentiré No me mentiré Si te impuestas No llegas De nada Otra vez Hazme Desea Por favor Deja nada Realmente Si no te vas O dice El estilo Amiga Pequeña Jan Pequeña Lunática La presente soy La gente de Catepec La de México La de México Colombia La de México Colombia Ay Como dice Cuena los tambores Cuena los tambores Por favor La de México Como dice La presente Vamos a echar Peñas Lunáticas La de México Debemos terminar De pensarlo más La música La de México Dile sabor Como dice Vamos 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 Si te vas Es bastante Sombrero galáctico Sombrero Y bocachito Ya se va Saludos Mi mamá Carmen Voz o Jorge Simalhuacán Presentes Mujanas pequeñas Généticas Tienes sabor mi jazz Acondiza 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 Sabroso Ya Pequeñas Las pequeñas Tienes Máticadas Acondiza 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 Galáctico 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 ¡Suscríbete al canal!